Karol Isiteri Piña Cisneros, conocida en el mundo del entretenimiento como Karol Sevilla, es una actriz, cantante y youtuber mexicana. Isiteri, su segundo nombre es el de una princesa de las artes en Náhuatl. Nació en Ciudad de México el 9 de noviembre de 1999, es escorpió y tiene 16 añitos. Se crió y creció con su familia México y tiene un hermano mayor que se llama Mauricio, al que admira y adora. Como desde pequeñita siempre le gustó lo de cantar y actuar, pronto se dio cuenta de que quería que su pasión se volviera su profesión. Así que durante su infancia estudió en el Centro de Educación Artística de Televisa. Empezó a demostrar su talento desde muy niña. Con solo 6 años comenzó a realizar comerciales de televisión para diferentes marcas. En 2008 se subió por primera vez a un escenario. Fue con el papel de la niña pequeña en el musical de la novicia rebelde. En 2009 participó en la serie Mujeres asesinas y en 2010 consiguió su primer papel en una telenovela mexicana, para volver a amar. Al año siguiente formó parte de la telenovela Amorcito corazón, en donde interpretaba a María Luz, hija de una de las protagonistas de la historia. En 2011 interpretó a Lucía en la telenovela ¡Qué bonito amor! Además ha aparecido en múltiples episodios de Como dice el dicho y de La Rosa de Guadalupe, en la que dio vida a 8 personajes. Carol también ha continuado con su carrera en el mundo del teatro musical desde que se iniciara con la novicia rebelde. Ha participado en Timbriche Musical en 2010, Anita la huerfanita también en 2010, El Mago de Oz en 2012 y Fantabulosa en el 2014. Además también tiene experiencia en el circo cantando con los payacocos, como modelo de fotografía y en la radio. ¡Es que esta chica es un todoterreno! A finales de 2015 llegó su gran oportunidad. Se anunció que Carol Sevilla sería la protagonista de la nueva serie original de Disney Channel, Soy Luna, en donde interpreta a la protagonista Luna Valente. Esto fue un sueño cumplido para Carol, que desde pequeña fantaseaba con ser chica Disney. Como su personaje, Carol tuvo que abandonar su México y trasladarse Buenos Aires, Argentina para el rodaje de la serie. Soy Luna se estrenó en Primavera de 2016 con mucho éxito internacional. Una de las características principales de la serie es el patinaje, y Carol confesó que antes de empezar a grabar apenas sabía mantenerse los patines, pero después de 6 meses de duro entrenamiento ya es toda una experta. En enero de 2016, Carol, animada por varios amigos, decidió pasarse al universo YouTube y abrir un canal. Carol quería tener un lugar donde poder ser ella misma delante de cámara con sus fans. En menos de 6 meses ya ha conseguido 1.300.000 suscriptores y más de 60 millones de visualizaciones. ¡Increíble! En su canal podemos encontrar tags, challenges, vídeos blogs de viajes, tutoriales, visitas sorpresas a sus fans y un montón de cosas más. A pesar de que tiene muchos compromisos como estrella Disney Internacional, Carol intenta ser una chica normal. Entre grabación y grabación, aprovecha para descansar y para animar a su equipo favorito de fútbol argentino, San Lorenzo. Su deporte favorito es la natación y podría nadar durante horas. Es una chica muy casera, le apasiona dormir y ama quedarse en casa pasando el rato con su familia y sus amigos. Una de las cosas que más echa de menos de México en Argentina es el chile, ya que su comida favorita son las enchiladas, pero también ama el sushi. Es súper fan del osito Rirakuma. Y Japón, China y Corea son los lugares que más le gustaría visitar en el futuro. Además, le encanta el grupo de K-Pop21, pero también Selena Gomez, a la que admira muchísimo. Aunque la primera temporada de Soy Luna no ha terminado todavía de emitirse, Carol está inmersa en la promoción de la serie por todo el mundo y en la grabación de la segunda temporada, que se estrenará en febrero de 2017. No le perdáis la pista porque esta joven promesa de Disney ha venido para quedarse.